Newton, ¿por qué todas las criaturas extrañas te aman? Grindelwald ha escapado. Dumbledore me pide que le ayude a encontrarlo. Si en algún momento algo saliera horriblemente mal, es bueno tener a dónde ir, ¿no? A tomarte. Déjame en paz. ¡Detente! Tiene que controlar su mal humor. Animales Fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald. Creo que ese fue el mejor momento de mi vida. Solo en Cineys. ¡Gracias!